En enero de 1993, con el liderazgo de Fidel Castaño, se oficializó públicamente la alianza Anti-Escobar, bajo el nombre de Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Pablo sabía que lo atacarían con la misma fórmula que él había inventado cuando creó el grupo MAS, para lograr la liberación de Marta Nieves Ochoa, secuestrada por el M-19. Castaño había sido alumno de esa escuela y enfrentado por más de una década a las guerrillas. Había cultivado buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, con las que compartía un desenfrenado espíritu anticomunista. Pero no se trata solo de Castaño. Pablo apenas sospechaba que a la formación de Los Pepes habían confluido sus tradicionales y nuevos enemigos. Funcionarios del Estado colombiano, grupos empresariales, el cartel de Cali y los sobrevivientes de los clanes Moncada y Galeano. Era una alianza de tal tamaño que Carlos Castaño dio alguna vez la definición más ambigua y más precisa sobre su composición. Del presidente para abajo todos éramos Pepes. Todos los miembros dieron dinero. Una vez Elmer Pacho Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali, dijo que había gastado toda su fortuna tratando de eliminar a Escobar. Invirtió 30 millones de dólares, pero también donaron recursos políticos y empresarios. Se convirtieron en una cierta élite burocrática, con el aval en silencio de muchos colombianos y hasta de las autoridades, y más en un grupo terrorista que paramilitar. A estas alturas del partido, a casi nadie le importaba las minucias. El objetivo de recapturar vivo o muerto a Escobar hizo que surgieran alianzas entre Dios y el diablo. Por eso se volvieron frecuentes las reuniones en la Escuela Carlos Holguín, desde donde opera el bloque de búsqueda de policías, agentes extranjeros, lugartenientes y narcotraficantes. Allí discutían y analizaban toda la información que habían obtenido. Las agencias estadounidenses grababan conversaciones. El bloque de búsqueda hacía los allanamientos y los pepes las ejecuciones. Si Escobar perpetraba una ofensiva, los pepes perpetraban tres en sus propiedades. Si Escobar ordenaba dar de baja a un miembro de los pepes, estos daban de baja a un abogado, una secretaria o un mayordomo. La idea era mostrarle a Escobar que ya no había reglas y que ahora alguien podría ser más despiadado que él, los pepes. El grupo clandestino se fortaleció poco a poco. Cali los alimentaba con ríos de dinero. Algunos policías suministraban todo tipo de permisos y salvoconductos. Las agencias americanas aportaban información de inteligencia y todos comían sentados en la misma mesa. Al tiempo que el gobierno miraba para otro lado sin hacer ni decir nada. La moral, los principios, los derechos humanos y cualquier rasgo de conciencia fueron archivados durante 16 intensos meses de persecución sin tregua. La Fiscalía General de la Nación entregó perdones judiciales a unos 50 narcotraficantes que en ese momento se comprometieron a colaborar con la justicia, es decir, a luchar contra Pablo. Mauricio Restrepo asegura, además, que muchos grupos desarticulados se apropiaron de la bandera de los pepes para ejecutar de cuenta propia acciones contra Pablo. Escobar tenía muchos enemigos, los dolientes de sus miles de víctimas. No es de olvidar que solo en Medellín el auspicio la bajaba a cerca de mil policías. Cuando empezó el accionar de los pepes, muchos de esos enemigos anónimos tomaron esa lucha como propia. Claro que hubo un grupo que podríamos llamar de élite que se conectó con las autoridades y con la gente de Cali y le propinó los golpes más duros, pero lo que hubo contra Escobar fue una gran resistencia social. Podríamos decir que Pablo olvidó un principio elemental de la guerra que dice que se debía atacar al menor número de personas que representen el mayor número de intereses. Él soltando la muerte como una vaca loca, se granjeó la enemistad de diversos sectores. El alto gobierno, los altos mandos y los agentes estadounidenses en la embajada vieron ese momento en los pepes una gran oportunidad. Sabían que aunque tuvieran que condenarlos públicamente, en sentido práctico, ese grupo salió de las entrañas del cartel utilizando las mismas armas de su enemigo. Tendría una enorme capacidad para minarlo. Estaba claro que desde la institucionalidad, a si existiera tolerancia, no se permitía llegar a los extremos a que podía llegar un grupo ilegal. Los pepes operaban con patente de corzo, en residencias Tequendama en Bogotá, propiedad de las Fuerzas Armadas. Castaño recibía a las personas y las interrogaba con una pregunta sencilla. ¿Con Pablo o contra Pablo? Quienes seguían fieles al patrón eran amarrados y expropiados. Quienes lo combatían recibían propiedades y beneficios. Los pepes quemaron una de las casas de la familia Ochoa como parte de su estrategia para obligar a definirlos contra Pablo. Cuando iban a destruir la segunda propiedad, Mauricio Restrepo se puso delante de los hombres. Para hacer algo contra los Ochoa me tienen que matar primero. Logró detenerlo operativo y se fue a donde Fidel Castaño. Si voy a atentar contra mis amigos, máteme de una vez porque yo no lo voy a permitir. Luego Restrepo llevó a las mujeres del clan Los Ochoa a hablar con algunos capos de Cali para distensionar la relación. Sobre ese asunto, Pablo escribió, Yo sé que existe una llamada de Fidel presionando a Jorge para que se voltee en mi contra. Tú sabes que Jorge es un hombre serio y leal, y no se voltea porque sabe que yo he actuado con justa razón. Además, los caleños entregaron a Jorge en Palmira cuando éste les hacía la visita. Quizás si no hubiera sido por la ayuda de Restrepo, los Ochoa no hubieran podido mantener ese fino equilibrio entre Pablo y sus enemigos que les permitió sobrevivir a la guerra. En Medellín, Carlos Castaño era quien lideraba las operaciones militares. Operaban con ventaja, conocían su infraestructura, su gente y hasta sus movimientos. Los pepes dinamitaron propiedades, como la famosa discoteca Cama Suelta, casas lujosas, fincas y la colección de carros antiguos. Hombres y mujeres asociados a Pablo fueron retenidos, torturados, tirados a las carreteras, desaparecidos o en la llamada Operación Ruana Verde, arrojados desde helicópteros en las selvas de Chocó. Los pepes habrían de golpear a quienes de tiempo atrás habían estado cerca de Pablo en los aspectos jurídico y político. Destruyeron la hacienda Corona, propiedad de Diego Londoño White. Luego dieron de baja a su hermano, Luis Guillermo, así como a Hernándarío Henao, HH, administrador de la hacienda Nápoles, a quien las autoridades y los medios de comunicación relacionaron con la familia de Victoria Náo. La verdad es que no tuvieron parentesco alguno y dieron otro golpe al dar de baja a su abogado Raúl Zapata Vergara. El general Massa, años después, seguía afirmando que ese grupo era el que verdaderamente había derrotado a Pablo. A Escobar lo debilitó haber matado a sus amigos, más que las bajas que nosotros le cometimos. Mencionaba en cierta ocasión el general Massa, porque por haberse enfrentado a sus amigos se formaron los pepes, que actuaban por fuera de la ley y le conocían todos sus pasos. Haber peleado con ellos fue el peor de sus errores. Encontró la respuesta de unos enemigos que a la final resultaron más poderosos. Cuando Pablo Escobar eliminó a sus lugartenientes, algunos capos como Spina Baraya, Chapulín, Guillo Ángel y Molina Yepes declararon ante la fiscalía y ayudaron a desvertebrar esa organización. También ejercieron un papel muy importante los de Cali y los antiguos enemigos del mexicano. Escobar, con la decisión de matar a sus lugartenientes, volvió a unir lo que había dividido. Lo único cierto es que los pepes, con Fidel Castaño a la cabeza, acabaron no solamente a Escobar, también lo hicieron con toda la organización. Pablo, como reacción a la ofensiva de los pepes, hizo temblar con sus bélicos hechos ciudades como Cartagena y Bogotá. Hombres del Chopo dieron un golpe certero a un puesto de control de la Fuerza Elite, en la carretera de Las Palmas, cerca del Hotel Intercontinental. La prensa habló de nuevo de los suicidas, pero en realidad la carga la detonaron a distancia. El conductor de la camioneta era uno más de un grupo de los que llamaba desechables, que un hombre de Pablo había recogido entre los méndigos callejeros de la ciudad. A estos hombres, entregados a la droga al Max Asperano Futuro, los tenían por un mes, los saciaban, alimentaban y si era necesario les enseñaban a conducir. Para usarlos en sus ofensivas, contra lo esperado el retén de los Elite no detuvo el carro. Sin embargo, ellos antes de que aumentara la distancia, activaron el explosivo. Con la idea de los suizos, el fantasma de Pablo seguía vivo. Uno de los golpes más certeros de los Pepes, teniendo como protagonismo al grupo Elite, fue la baja de Mario Alberto Castaño Molina, mejor conocido como El Chopo, que era en ese momento el hombre más importante a su servicio y quien dirigía su aparato militar. El que era conocido como Juan Caca, estaba convencido, como lo estaba en la mayoría de segundos de Pablo Escobar, de que si la policía los cogía, los mataba y por eso tenían la consigna de que había que resistirse. Por eso es que la mayoría se hacían matar, porque creían que los buscaban para matar, y no para capturarlos. Entonces, en el trayecto, ese señor dijo, no me vayan a matar, yo les colaboro. ¿Dónde está El Chopo? Yo los llevo a donde están. Porque estaba dormido tranquilo, pensando que Juan Caca no iba a cantar donde estaba él. Sin duda un error que le costó la vida. El Chopo, de los pocos que llamaban al patrón por su nombre, que no lo dejó solo y no se entregó a la justicia. Chopo era un hombre bravo, que disfrutaba de desafiar a la ley. Sin embargo, apegado a esta idea como una oportunidad de resurrección, en ese mismo momento Pablo rastreaba contactos, haría el esfuerzo para que un grupo guerrillero lo acogiera. Estaba dispuesto a hacerse su militante. Por esos días, un general del ejército, que colaboraba con la fuerza elite, afirmó en los medios de comunicación que preverían a Pablo muerto y no detenido. Los Pepes tampoco lo querían reentregado y por eso, para dejarlo sin aire, se lanzaron a cortarle todos los apoyos legales. Empezaron a matar a sus abogados. Según el coronel Naranjo, la imagen de Pablo fue cambiando desde que la gente empezó a identificarlo como el principal secuestrador de la ciudad. Cada vez que secuestro originó una alta vulnerabilidad y nuevos enemigos. Pablo le había escrito al osito pidiéndole un teléfono móvil y un nombre de confianza para que lo acompañara. Le envió a Limón y con él un teléfono marca nacional y una advertencia. No lo use, me he enterado de que tienen equipos muy sofisticados para rastrear llamadas. Efectivamente, el grupo elite había logrado pericia en el rastreo de llamadas con un equipo Thompson, donado por el gobierno francés. El sistema funcionaba con tres estaciones ubicadas en forma de un gran triángulo que cubría toda la ciudad. El osito tenía razón en sus temores. A Pablo, fantasma trashumante, el grupo elite le atrapaba cartas, mensajes, pero no lo escuchaba. Después de 16 meses de silencio en sus comunicaciones radiales y telefónicas, por fin, cuando se enteraron de que había conseguido un teléfono, retomaron la vigilancia del espacio radioeléctrico. Para evadir el rastreo, Pablo, recurriendo a invenciones de técnicos del cartel, fracturaba la comunicación con dos estaciones. Del lugar de origen se transmitía a un equipo desde el que remitía la señal. Por ello, la policía llegaba con frecuencia a sitios de retransmisión. Además, él, conocedor del sistema de localización, lo evadía movilizándose cuando hablaba. No se le olvide que tienen que moverse permanentemente, advertía a sus hombres. En 1997, un juez de Medellín describió amparados por un aparato criminal tan o más sanguinario que aquel que el cartel de Medellín había estructurado. Acuñado bajo el rótulo de los Pepes, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. En este momento, ya la caída de Pablo se veía como algo inevitable. Acompañado solo por el limón, acorralado por los Pepes, quien encontraba en su familia la debilidad del patrón, llegaría pronto el final de Pablo. Esperan un próximo capítulo las anécdotas del desenlace de esta historia. Hasta el próximo video.